Hola chicos, soy Ben. Quiero dar muchas gracias por el vídeo que me ha dado el triple para ganar el partido en Gran Canaria. Benjamin Dewar, a menos de 5 segundos, clava el triple que pone el marcador 70-72. Como ya sabes, solo por enviar este vídeo, te recibo una entrada por el próximo partido contra Juventud. Además, el ganador de este concurso recibió una camiseta enferma de mí. Vayamos a los vídeos. Uno, dos, tres vídeos. Y llegado a este momento nos preguntamos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué todos los judones sonríen igual? Pero que sepa que Opa, vamos por el Mundial. Y en la seceta te divertirá. 4.6 tiempo muerto de Pedro Martínez porque ha reventado Dewar el partido. Con el cincuenta y cinco, Rafa Luz. Con el cincuenta y tres, Alberto Corbacho. Con el catorce, Dibon Kendal. Con el cuatro, Robby Camel. Y con el doce, Bendíguas. Y estos son los de Lerbalife. Esco. En el triple, Dibon, Dibuas. Rafa Luz sube con el balón. Kendal va hacia la canasta. Corbacho parece que sube a recibir. Dewar sube a recibir y Jamel hace un bloqueo. Rafa pasa a Dibuas. Y Bendíguas mete un triple. Y gana el otro. Bien. Antes de decirle ganador, yo quiero mencionar especialmente para Miguel Insara. El video muy, muy original y mucho más diferente que los otros. Además de las entradas, está por cada niño. Miguel Insara. El ganador es David Perez. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.